Un lenguaje florido. Férrea defensora de su esposo. Dueña de frases que ponían a raya a periodistas y a intrusos. ¿Quién es Pilar Noves? ¿Qué ha hecho en su vida? La Fundación por los Níos del Perú y cinco años de labor. Así era Elian Carp, la primera dama. Hoy, la compañera de Alejandro Toledo y antropóloga de profesión no ha cambiado mucho que digamos. Su firme defensa ante cualquiera que ponga en duda la inocencia, salud o integridad del expresidente era simplemente anulado. Elian Carp supo robarse los reflectores y no necesariamente por su función protocolar acompañando al jefe de estado. Una de sus tantas frases icónicas se dio en uno de los mítines de Alejandro Toledo en el año 2000. Para ese entonces, los comentarios negativos hacia su esposo por su origen andino causó su furia. Escúchenme bien, limeñitos que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. De pronto la figura de Mamuska, apelativo que la jefa de prensa de Toledo reveló en un libro, comenzó a elevarse con el puño en alto. No hemos puesto nuestro pecho para ser carne de cañón, para que los blanquitos de Miraflores puedan tener libertad de prensa, para difamar, para mentir. Años más tarde, y tras las acusaciones por el caso Ecoteba, que vinculaban a su madre, Elian Carp tuvo que rendir cuentas al Congreso en el 2013. Cara a cara con los parlamentarios, sus declaraciones sacaron de las casillas a más de uno. Señor Mulder, disculpe que no tengo su verbo, su mañosería política. Oh, perdón, se dice experiencia. Su tarea fue la misma de siempre, defender a su madre, a su esposo y a ella misma de cualquiera que los cuestione. Su florido de lenguaje no cambió ni siquiera tras la acusación del lavado de activos que le inició la fiscalía en el 2019 y que pedía 16 años de cárcel. No cambió luego que fundara una ONG, que luego fue investigada por presentar irregularidades. Tampoco cambió cuando se eligió un cheque de 10.000 dólares en el 2007 que era para los damnificados del derremoto en Pisco. Ni el préstamo por 3 millones de dólares del banco Scotchabank o usar palacio de gobierno para una muestra de arte cambió su actitud frente a periodistas y demás. Incluso la suerte estaría de su lado. El juez de California, Thomas Hickson, le regresó sus pasaportes. Ello le permitiría viajar a Israel o regresar a Bélgica para visitar a su madre Eva Fernenburg, a quien implicaron en el caso Ecoteva. Lo único claro hasta hoy es que viajar de modo voluntario a Perú y visitar a su esposo Alejandro Toledo no está en sus planes. ¿El amor romperá barreras? Mauricio Sagástegui, Ativa Nos Conecta.